Radio Pasión te invita a escuchar Apetito por la vida Un espacio para ti que te atreves a decirle sí a la vida Con la coach de vida Alma González A buscar alternativas para amarte y ser feliz Y a liberar tu magia interior que te guía siempre para tener Apetito por la vida Bienvenido Aquí en Radio Pasión US Seduciendo tus sentidos Hola, soy Alma González y estás escuchando Apetito por la vida Muchas gracias por acompañarme en este espacio En el que compartimos tips y herramientas de diferentes especialistas Y personas que decidieron decirle sí a la vida Sí a amarse y a ser felices Si quieres contactarme de manera directa Te invito a que me escribas en www.amatucuerpo.com.mx Te mando un fuerte abrazo Y espero que disfrutes muchísimo de este programa En el que me acompaña el día de hoy Javier Montiel Terapeuta holístico y especialista en registros akashicos En donde te sientes en este caos En donde te sientes desconectado con un amor Pero el tema de hoy en Apetito por la vida es El amor y la sabiduría La sabiduría nos ayuda a ver que hay dos maneras Una que es sufrimiento y otra que es amor Nosotros tendríamos la oportunidad de elegir por donde quiero avanzar Y en realidad lo que buscamos más allá del amor es ese estadio de felicidad que me brinda el amor Pero no me doy cuenta de que yo ya soy amor Sino porque yo tengo la seguridad de que soy amor o que valgo la pena Entonces mi energía se expande Ese es el campo áurico Odiaba que había subido 15 kilos Odiaba que vivía en una depresión Odiaba a la persona en la que me había convertido durante dos años Y salir de ese circuito Yo empecé con actos de amor al día Y uno de los pequeños actos de amor al día Que sigo practicando todos los días Es esta parte de la compasión Cuando tú visualizas, cuando tú ocupas tu intención, tu atención y tu palabra Como para poder expandir tu campo áurico desde tu corazón Entonces permites que la sabiduría empiece a entrar en ti Muy buenos días a todos ustedes Bienvenidos mis hermosos body lovers Un día más en un programa de Apetito por la Vida Este programa que se transmite a través de Radio Pasión US Esta radiodifusora donde llegamos a más de 60 países En Latinoamérica, en Estados Unidos y en México Y bueno, pues agradecerles a todos los que nos están escuchando Por abrir las puertas de su casa Y por abrir sus oídos y las puertas de su corazón Y bueno, pues yo les doy la bienvenida Mi nombre es Alma González Y este es el programa número 60 de Apetito por la Vida Hoy vamos a hablar de un tema súper bonito Hoy nos acompaña Javier Montiel Es terapeuta holístico Y bueno, con él tuve la oportunidad De llevar una sesión de registros akáshicos Ya nos platicará Pero el tema de hoy en Apetito por la Vida Es el amor y la sabiduría Así es que quiero darle la bienvenida a Javier ¿Cómo estás el día de hoy? Bienvenido aquí a Apetito por la Vida Pues muchas gracias Bienvenidos también a este espacio En donde vamos a platicar acerca Y de el amor con sabiduría O la sabiduría con amor Para poder ver qué es lo que nos pasa en esta vida Y de esta forma vamos a avanzar Para poder encontrar cuál es uno de los muchos sentidos Que tiene el estar en el aquí y en el ahora Así es, así es Vamos a encontrar esta parte del amor Y cómo se conecta con nuestra sabiduría Ya nos contarás Javier Si es sabiduría interna o cómo Pero bueno, yo quiero empezar este programa Preguntándote qué es para ti Apetito por la Vida Apetito por la Vida Tiene que ver con el amor y con la sabiduría Porque, bueno, y yo pondría otra flambita Porque te voy a platicar Y lo voy a vincular para Apetito por la Vida Porque en el corazón tenemos tres llamas Esas tres llamas son de color azul, rosa y amarillo dorado Entonces Apetito por la Vida es saber qué es lo que puedo hacer Si es factible y si es viable hacerlo Pero cómo lo voy a encontrar Encontrar esa sabiduría por medio del amor Entonces estos tres llamas que tenemos en el corazón Nos da ese apetito por querer saber más Por construir, por hacer alianzas Amigos, amores y tener un crecimiento Estas tres llamas nos refieren a tres seres de luz Que son arcángeles El primero es el arcángel Miguel El segundo es el arcángel Chamuel Y el tercero es el arcángel Jofiel Entonces esta llamatrina nos da el sentido de Apetito por la Vida Porque si nosotros estamos con nosotros mismos No hay por qué temer a todo lo que pueda existir O pueda pasar El amor es un concepto súper amplio Muchas veces lo vinculamos desde la mente Desde nuestro concepto de amor racional La semana pasada hablábamos también del amor incondicional Fíjate cómo se me ha dado Porque quiero decirle a todos los que nos están viendo Que yo no escojo los temas Yo invito ahora sí que a los invitados Ellos escogen su programa Pero estos últimos tres programas Hemos hablado del amor Así es que para algo se está abriendo Con tanta insistencia este tema En Apetito por la Vida Y justo hablábamos de eso Que muchas veces vivimos el amor Desde la parte como muy muy racional Entonces para empezar a entrar en contexto Javier Y llevarnos hacia esta parte Que tú nos quieres dar De cómo vincular el amor con nuestra sabiduría Y cómo estos tres llamas nos pueden dar Este apetito por la vida Me gustaría que empezáramos Vivimos muchas veces desde el miedo Desde las inseguridades Desde esta frecuencia Que no nos permite acceder a la frecuencia del amor Y por más que lo queramos O sea, de pronto te dicen Visualízate, escríbelo, trabájalo Y nos quedamos en el interno O sea, estamos en esta frecuencia A lo mejor de vivir en el miedo En la desconfianza A lo mejor mi pareja no se me dejó A lo mejor me quedé sin trabajo Cualquiera que sea la situación Por la que alguien esté viviendo Esta escasez aparente Entre comillas De amor Y entonces quieres acceder ahí Y nos quedamos a la mitad del camino ¿Qué pasa con nosotros? O sea, ¿por qué? ¿Cuál es esa brecha? ¿Y cómo podemos acortarla? Para poder acceder al verdadero amor Bueno, mira Hoy que vamos a platicar acerca del amor Que es el arcángel Chamuel Nosotros tenemos que entender Algo que es muy sencillo Mira, dentro de las cartas del tarot Que es otra de las cosas que hago Tenemos el viaje del loco En el viaje del loco Tenemos primero al mago Hay que ser como magos Como para poder empezar a generar Una luz en nuestro ser Si no crees en esto ¿Cómo vas a vivir el amor? El amor es la más grande magia Que te puedas encontrar En segundo tenemos la sacerdotisa La sacerdotisa que es el que nos ayuda A equilibrar entre lo bueno y lo malo En el camino del amor Siempre vamos a encontrar Punto de obscuridad Punto de luz Pero todo es lo que nos ayuda A encontrar nuestro propio ser Precisamente lo que estabas diciendo Es que hay muchas cosas Que nos pasan Muchas cosas que pretendemos Encontrar del amor Pero cada vez pensamos Que nos alejamos más del amor ¿Por qué? Porque no nos respondieron Porque nos dejaron en visto Porque supusimos Que iba a ser de una manera Y no fue Entonces el concepto del amor A veces que es mental Como lo estás diciendo Nos separa del amor real Entonces en este segundo arcano Que es la sacerdotisa Nos ayuda a tener el equilibrio Después es la emperatriz Es como la reina del amor Tenemos que aportar una corona Para saber cuál es mi conocimiento Cuál es mi experiencia Dejar fluir las cosas Saber que vienen siempre buenos tiempos Porque siempre vamos a ser Nuestra mejor versión Nosotros no somos igual que ayer Porque a lo mejor estudiamos A lo mejor aprendimos O a lo mejor nos cayó el veinte de algo Y nos abrimos un poquitito más al amor Después viene el emperador ¿No? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Cómo me puedo concretar? Para poder decir te amo Pero qué difícil es decir un te amo O te quiero O abrázame ¿Por qué? Porque tenemos miedo de Ay, ¿qué tal si soy rechazado? Ay, ¿qué tal si no sale? Mejor me quedo con las palabras Y eso nos va enfermando ¿Sí? Entonces el emperador nos invita a decir ¿Sabes qué? Ponte a trabajar Si quieres decir un te quiero Pues di un te quiero Y empieza a hacer que tu vida Tenga como un fundamento Un crecimiento Y después viene el hierofante El hierofante o sumo sacerdote Es Ya se vuelve como una Como una bandera O una fe que tienes del amor El amor no solamente se puede Enfocar a una persona O a una pareja El amor es a Dios Es a la vida Es a la familia Es a los amigos Es a ti mismo Es a la pareja Pero todo eso Si tú no te conoces Entonces ¿Hacia dónde vas? Y ahorita dijiste Que es el programa número 60 Ah, bueno Pues el arcano número 6 Es el de los amantes Es el amor Ajá Por eso no es coincidencia Que estemos platicando del amor Que es una de las tres virtudes De que tenemos en el corazón Y por eso Los amantes nos ayudan a comer Del fruto del bien y del mal O del fruto de la sabiduría O sea Del conocimiento O de la sabiduría Y el conocimiento Nos ayuda a ver Que hay dos maneras Una que es sufrimiento Y otra que es amor Nosotros tendríamos La oportunidad de elegir Por dónde quiero avanzar Si es por el sufrimiento O es por el amor Pero si nosotros Dejamos que nuestra alma Que por el amor Más grande de la creación Por el cual fuiste hecho Bueno Dejas que fluya en tu ser Entonces te vas a dar cuenta De que no es necesario decir Ahorita te quiero Luego ya no Ahorita me sonreíste Entonces vente para acá Entonces ya no me sonreíste Entonces te hago un lado Si tú dejas que la sabiduría Entre en ti Vas a vivir Y a comprender Que todo está hecho Con la más Con la más alta energía Que es el amor Y que está representado Por el arcángel Chamuel Esto es como para poder empezar Porque se pone mucho mejor Entonces el camino del loco Hasta ahorita En tu programa número 60 Nos indica Que es el amor El amor está protegido Por los ángeles Está protegido Por la unidad Y siempre tenemos Que ver eso Si me siento uno Entonces puedo seguir Claro Cuando vivimos Desde estas otras frecuencias Como el miedo La tristeza Bueno De baja vibración Pues básicamente Es porque nos creemos Separados De esa unidad Que somos nosotros Que es el amor ¿No? O sea el amor Como yo lo entiendo Lo queremos Como alcanzar ¿No? A veces es como Un objetivo Quiero que me amen Quiero amar a tal Quiero sentirme feliz Y en realidad Lo que buscamos Más allá del amor Es ese estadio De felicidad Que me brinda El amor Pero no me doy cuenta De que yo ya Soy amor O sea de que yo Soy el que porta Esa Esa unidad ¿No? Esa Esa parte completa O sea esa parte No separada Que me une En todas estas Como emociones O sentimientos De ira Y tristeza Pero también De amor De paz De alegría ¿No? Porque en realidad Por ejemplo La ira No es lo contrario A la felicidad ¿No? El odio No es lo contrario Al amor Más bien Es el complemento De esa unidad Entonces Es la separación Cuando yo la vivo Que me vivo En estas frecuencias Entonces ¿Cómo conectar Con esta sabiduría Que me permita Visualizar Esa unidad Que yo ya soy Que soy el Que es el amor O sea ¿Qué sería Conectar con la sabiduría Para después A partir de la sabiduría Justo saberme Amor Y vivirme Como amor Es que Es que fíjate que Ahorita Nosotros vinculamos Al amor Con el corazón Siempre 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 Y ponemos así Cuando estamos Enamorados O cuando alguien Está enamorado Pon un corazoncito Ajá Ese corazoncito Nos ayuda a entender Lo siguiente Nosotros tenemos Un campo áurico Que es la energía Que se expande Cuando digo Sí, 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 sí campana áurica, que es el corazón. Entonces, se dice que es un complemento o es la media naranja, pero no necesitamos media naranja como para poder entender la unidad. Necesitamos comprender lo que nosotros somos. Y como estabas diciendo, todo lo que es la tristeza, la angustia, la soledad, a lo mejor el abandono, nos ayuda a comprender qué es lo que nosotros necesitamos. Por lo tanto, el primer ejercicio que podemos hacer es visualizar la luz en nuestro corazón y empezar a decir cuáles son mis vacíos, qué es a lo que le temo, qué es lo que no he entendido. Y cuando nosotros lo identifiquemos, entonces le vamos a decir a ese vacío que nosotros acabamos de ubicar. Yo te pongo luz, te lleno con luz, te lleno con la verdad, te lleno con lo que yo soy. Porque si no me hubiera pasado eso, yo no estaría buscando la luz en este momento, yo no estaría buscando el amor en este momento. Por eso es el viaje de loco, porque vamos pasando por un montón de cosas para poder comprender lo que es el amor. Pero cuando pensamos que ya comprendimos lo que es el amor, la vida nos da una vuelta y decimos hoy, me caí otra vez. Ajá. Y ahí es en donde aplica la sabiduría. ¿Qué es lo que tú has estado aprendiendo? Como para poder estar aquí y ahora, para que de esta forma evites que te caigas como o que tropieces con la misma piedra. Así como decimos coloquialmente, ¿no? Y de esa forma, con este ejercicio de decir, sí, sé que he tenido muchas cosas que vivir, pero en este momento me estoy recuperando de ese vacío y soy amor. Lo recuerdo por amor, aplico con amor la sabiduría y soy mejor en cada día. Ese es el primer ejercicio. El primer ejercicio en realidad es integrar, ¿no? O sea, es integrar esa parte, vamos a ponerle en estas palabras, ¿eh? No quiere decir que así sea, pero es integrar toda esta parte oscura de mí que está saliendo a la luz para que yo justo me conozca y me integre, por ejemplo, para empezar a, ¿sabes? A como bajarlo al concreto un poquito más. O sea, yo tengo una situación de vida como muy complicada. A ver, ayúdame con un ejemplo, Javier. Ayúdenos todos los que nos están escuchando, ayúdenos, pónganos ahí a una situación complicada que hayan, que hayan tenido, o sea, a lo mejor la muerte de un familiar, ¿no? O de mi padre. Ese duelo, ese vacío que yo estoy experimentando y que yo estoy sintiendo es la parte como oscura que amanece o se hace ver para que yo pueda integrarlo en esta unidad de la que estamos hablando que es el amor, ¿no? O sea, eso sería parte como de la sabiduría. Primero verlo porque tú dices, bueno, hacemos como estas preguntas, ¿no? De cuáles son mis vacíos, cuáles son mis miedos, pues a lo mejor cuál es mi vacío que se fue mi papá, ¿no? Este, cuál es mi miedo, pues a la soledad. O sea, te hacen presentes para que yo los pueda ver, para que yo los pueda integrar y en esa integración como parte de la sabiduría que me están trayendo es donde puedo entonces conectar con el amor. ¿Cómo sería un ejemplo un poco más concreto, Javier, con lo que estás? Es que mira, hablando del amor, lo que nos están diciendo, porque también tengo gente acá y lo voy a repetir, lo voy a retomar, que cómo le podemos hacer como cuando nosotros nos enfrentamos a un punto donde tenemos miedo, tenemos un dolor o tenemos cómo integrar la sabiduría con el amor. Bueno, el arcángel, estos tres arcángeles, primero les quiero decir, el arcángel Miguel te dice, mira, esta es tu realidad. El segundo arcángel es cómo lo afronto, que es la pregunta. El tercero es cómo despierto a la sabiduría. Bueno, mira, imagínate que alguien ha muerto, ¿no? O sea, que ya saben que una persona trasciende y lo más difícil es para los que nos quedamos, no para los que se fueron, porque los que se fueron, pues ya se fueron, ya cumplieron con su misión. ¿Y nosotros cómo le hacemos como para manejar esta resignificación de la vida? Precisamente a eso se le llama el vacío. Eso es lo que a lo que me refiero. Ese es un vacío o cuando truenas con alguien, con una pareja, entonces te queda un vacío. Ah, ok. Bueno, primero hay que ser muy valiente como para poder identificar qué es lo que he aprendido, qué es lo que esto me trae, este dolor, qué es lo que me está enseñando. ¿Sí? Y de esa manera empiezas a conectar con tu ser interior y cuando esto sucede empiezas ya con esta reflexión. Primero necesitamos darle un duelo a las cosas que hayan sucedido, pero esto es bien importante porque cuando nosotros reflexionamos qué es lo que he aprendido, para qué estoy aquí, para por qué me tengo que, me tuvo que suceder esto, a lo mejor puedes decir, híjole, es que no lo entiendo. La misma vida te lo va a indicar. ¿Cómo le vamos a hacer? Pedir sabiduría. Ese ejercicio que yo te estoy diciendo, que es el corazón lleno de luz, empiezas a expandirlo y empiezas a fortalecer tu campo áurico. Eso es un ejercicio de psicomagia, por así decirlo. Cuando tú visualizas, cuando tú ocupas tu intención, tu atención y tu palabra como para poder expandir tu campo áurico desde tu corazón, entonces permites que la sabiduría empiece a entrar en ti. Y esas preguntas de por qué, para qué, dónde, o sea, no lo entiendo, ese es el misticismo de la vida. Ese es un apetito de la vida. En donde, ¿qué estoy haciendo yo para poder sentirme mejor? Bueno, estoy haciendo algo, este ejercicio de psicomagia, por amor propio, para poder entender la resignificación de mi existencia. Entonces, cuando alguien está pasando por una noche oscura, esa noche oscura te la voy a platicar rapidísimo. Es cuando tú tienes como una filosofía, o crees en Los Ángeles, o eres un terapeuta, o tienes un conocimiento muy grande. De repente, la noche oscura del alma, ¡pum! Te hace bajar. Te hace dudar, te hace cuestionarse. Y esto es guarda silencio. No trates de encontrar la respuesta luego, luego. Te va a llegar mientras abraza tu luz. ¿Cómo? A través de la visualización de tu corazón. ¿Sí? Es decir, como cuando está lloviendo, ¿qué haces? Te refugias. Y cuando ya se aminora la lluvia, entonces sales. Eso es como un cuidarte, que ese es el color azul. Esperar, que esa es la sabiduría. Y por amor propio, salir nuevamente a la vida. ¿Por qué te lo pongo así? Porque hay personas que se quedaron en el pasado, en una, cuando alguien murió, cuando tronaron, cuando perdieron su trabajo, cuando tenían dinero. Y vienen acarreando ese sufrimiento, ese vacío. Pues ¿qué crees? Que ya llegó el momento de decir, ya, ¿sabes qué? Tengo ganas de retomar lo que soy. Como tú dijiste, yo soy. Pero verdaderamente, ¿qué eres? Si dices ser el amor, entonces vive con amor. Y practica esto. Obsérvate en el espejo y di, oye, yo te doy gracias porque tú te has dado chance de regarla, de amar, de salir adelante, de trabajar. Pero ese ejercicio de estarte viendo en el espejo te va a ayudar a tener una aceptación. Y eso te va a ayudar a tener, ¿cuál es mi primer objetivo en esta transformación para salir de la noche oscura del alma? Estas tres virtudes, lo que es la verdad, que es la voluntad, que es el color azul, esta energía que es el amor y esta sabiduría, son tres factores que te van a ayudar a entender todas las cosas en tu existencia. Por lo tanto, tenemos dos ejercicios para sintetizar. El ejercicio de visualizar la luz en tu corazón y de estarte observando y repetirte, ¿qué bien te hicieron de allá arriba? ¿Sí? ¿Qué hermosos ojos tienes? Sé que él ha regado, pero te amo. Cuando haces esto, te das cuenta que la única persona que no se va a ir, eres tú mismo. Y si tú te caes gordo, si tú no aprendes a estar en paz contigo, entonces todo el alrededor va a estar en un caos. El arcángel Jofiel, que es la sabiduría, nos ayuda a salir del caos, a poner todo en orden. Tenemos que tener esto en cuenta. El caos es el antecedente del orden. Si tú ya ves que tu vida está hecha un caos, llámale a la sabiduría de tu alma. ¿Cómo? ¿Qué ejercicio puedo hacer? Solamente, a ver, yo estoy hecho en este aquí y en este ahora con toda la experiencia de mi vida y esto me tiene que dar una fuerza importante para poder salir. Entonces, el arcángel Jofiel disipa el caos poniendo y atrayendo el orden. Y a su vez, cuando pones en orden las cosas, empiezas a vivir con amor porque estás dándote cuenta que estás siguiendo una ley personal. Sí, y empezar con cosas chiquitas. Mira, Javier, a mí me encanta en el programa que doy de Adiós Kilos con Amor, que trabajo básicamente el amor al cuerpo. Esa es mi marca, ¿no? Ama tu cuerpo. Trabajo con cosas chiquitas, ¿no? Como con pequeños actos de valentía, pequeños actos de apertura hacia el amor, porque eso nos lleva después a vivirnos en esa energía del amor. Entonces, ahorita que estabas hablando de todo esto, se me venía a la mente la palabra compasión, que es algo que yo aprendí en mi proceso a través del cual surge Ama tu cuerpo, ¿no? Yo odiaba mi cuerpo, odiaba mi imagen, odiaba que había subido 15 kilos, odiaba que vivía en una depresión, odiaba a la persona en la que me había convertido durante dos años, ¿me explico? Y salir de ese circuito, pues me costó algo de trabajo, pero empecé con actos de amor al día. Así yo les nombré, ¿no? Con pequeños actos de amor al día. Y uno de los pequeños actos de amor al día que sigo practicando todos los días es esta parte de la compasión. Y la compasión no en el sentido de lamentarte o victimizarte o no, o sea, la compasión en este sentido amplio de comprender que todo lo que estás viviendo lo estás viviendo para un propósito. Y que como tú dices, ¿no? Si hoy estoy pasando mi noche más oscura, tengo compasión conmigo en esta noche más oscura. Porque le aplicamos muchas veces el juicio y el ya me quiero salir de aquí y necesito hacer y necesito ser de otra manera. Y sabes, toda esa presión y todo ese estrés que le ponemos a ese proceso que sabiamente y naturalmente mi ser está manifestando para mi mejor propósito, para mi expansión en mi conciencia, ¿no? Que para mí es eso. Entonces, lo que quiero decir es que busquen sus pequeños actos de amor al día. Ya Javier nos está dando un par de ejercicios, visualizarnos, llenarnos de esta luz, ¿no? Maravillosa azul. Retraernos un poco porque como tú bien dices, cuando está un huracán, pues todo mundo está guardado. O sea, nadie está afuera en el mero viento y en el huracán, ¿no? Entonces, aprender también a hacer estas pequeñas como retracciones que anteceden el orden y que me van a permitir también ir como con mucha más fuerza, más energía y más contundencia hacia esta sabiduría, esta verdad y este amor. Entonces, pequeños actos de amor al día a través de la meditación, por ejemplo, hablando del cuerpo, ¿no? Y de los alimentos. O sea, en Ama Tu Cuerpo, la culpabilidad por comer es así una de las cosas diarias que tenemos que trabajar, ¿no? Las chicas y yo. O sea, la gente que sentimos culpa porque ya me comí un poquito más de lo que tengo. Entonces, esta parte, ¿sabes? Como de agradecer al alimento. Ese es un ejercicio hermosísimo que a mí me ayuda y me ha ayudado durante todo este proceso. Agradecer al alimento porque el alimento me está ayudando a transitar a lo mejor ese duelo, esa tristeza, ese odio. Cuando empezamos a moldear, haz de cuenta las experiencias hacia el agradecimiento, entonces empezamos a conectar con el amor porque ya no me da culpa el alimento, ya me da, ¿cómo decirte? Pues esta conexión de agradecimiento por ayudarme a transitar esa experiencia de vida que hoy a lo mejor no puedo hacerlo más que comiendo de la manera en la que pongo, ¿no? Entonces, bueno, pues eso les quería decir. Dos conceptos, un acto de amor al día, busquen sus actos de amor al día y la siguiente palabra que era la compasión. Y bueno, Javier, nos estabas diciendo, ¿no? De estas tres virtudes que tenemos que ser la verdad, el amor y la sabiduría. Y algo que amo, literal, del amor es que es expansivo, es que es indivisible, o sea, es más bien multiplicable, ¿no? No es que tengas amor por alguien y ya se te acabó o se te agotó esa fuente de amor, sino más bien es expansivo. Entonces, ¿cómo podemos, sabes, conectar? ¿En dónde se vincula esa fuente de amor para sentirme, sabes, siempre acompañada, siempre protegida, siempre cuidada? Bueno, mira, les voy a platicar de la... Es que todo tiene parte de tu decisión y todo está dentro del corazón. El corazón porque viene la energía de arriba y llega aquí al corazón y de aquí se reparte, que es lo que tú estás diciendo, que es la expansión, ¿sí? Y de aquí abajo viene para ver cómo lo voy a transformar, cómo lo voy a entender, cómo lo voy a vivir. Entonces, de esta manera, ahorita que estabas platicando sobre la culpa, sobre los alimentos y demás, a lo mejor la culpa también viene porque tomamos una mala decisión o porque no hicimos algo que de repente era no obligación, sino era una oportunidad o algo, y esas culpas las vamos atrayendo. Se habla mucho del color violeta. El color violeta, que es el poder de la llama de la transmutación, del yo soy y todo esto, ¿de dónde viene? O sea, ¿qué es lo que estás diciendo? ¿De dónde puedo tomar esa fuente divina desde tu corazón? ¿Por qué? Por lo siguiente. Mira, no hay error. Si tú sabes qué eres, vas a saber qué elegir. No vas a estar esperando así de, ¿a dónde quieres ir a comer? No sé, ¿a dónde tú quieras? ¿Pero qué quieres? Pues no sé, lo que sea. Mira, a ver, si tenemos la oportunidad de decidir en tal cosa tan pequeña, pero tan grande, de decir, ¿sabes qué es? Que se me antoja comer pasta. ¿Por qué no vamos a comer? Y ahora tú llévame a donde sepas que hagan pasta, ¿sí? Ahí vas a tomar la fuerza que Dios te da, que es la verdad, que es el estar contigo, y de esa manera vas a obedecer lo que tú piensas. Acuérdate que la verdad es tan relativa que solamente lo puedes compartir con la comunicación, ¿sí? Esa comunicación, si se rompe dentro de tu interior, ya no tuviste comunicación con la otra persona. Y si tienes comunicación contigo, entonces vas a mejorar todas tus relaciones. Por lo tanto, vas a comprender con sabiduría qué es lo que tiene la otra persona, que ese es el color amarillo. Y entonces van a surgir las relaciones que te van a dar lazos de amor. Así vas a empezar a avanzar. ¿Y dónde quedó el color violeta? Bueno, pues es que en nuestro corazón tenemos la llamatrina. Tenemos el color azul, amarillo dorado y rosa. Si tomas la ley, que es el color azul, y si tomas el amor, que es el color rosa, lo fusionas, lo revuelves y surge de la combinación el color violeta, que es el perdón, la transmutación, el crecimiento, la compasión. Porque no solamente podemos vincular estas partes así de, tengo angustia, tengo como que algo, culpabilidad o algo así, para poder seguir adelante. Es que no podemos tomar esa base para poder impulsarnos. Tenemos que tomar la base para poder decir, ¿cómo me perdono? Para poder seguir avanzando. Y ahí yo actúo con amor y con sabiduría. Entonces, este color violeta te ayuda mucho a entender lo siguiente. ¿Cuál es la ley que yo estoy siguiendo para poder gobernarme sobre mí mismo, para poder conducirme como lo estoy haciendo con amor, para poder vivir con sabiduría? Esas tres cosas nos ayudan a recordar cómo está el camino del loco. Primero, el mago. Segundo, la sacerdotisa. Tercero, la emperatriz. Cuarto, el emperador. Quinto, el hierofante. Sexto, el amor. Y séptimo, el saber conducir nuestro carro. El séptimo arcano mayor es el carro. ¿Cuál es tu carro, Alma? ¿Qué podríamos decir? ¿Cómo te mueves? Tu verdadero carro, tu verdadero vehículo es tu cuerpo físico. Y si tú no lo cuidas con la alimentación, con nutrir la mente, con nutrir el alma, entonces es ahí donde puedes saber que puedes enfocarte a que vas a tener un caos. Pero si tú aprendes a equilibrarte y a conducirte con amor, perdonándote, entonces vas a lograr hacer muchas cosas. Por eso, cuando una persona conecta con el amor, lo que le llevó mucho tiempo entender, lo puede entender rapidísimo y puede tener el éxito. ¿Qué es la suerte? La suerte es vivir con sabiduría, con amor, obedeciendo a las cosas y principios que te permiten ser y estar en el lugar donde estás. Para que de esta manera puedas decir, yo soy tan afortunado de estar conmigo mismo que le puedo sonreír a todo el mundo. Por eso el arcángel Chamuel te ayuda a entrar en esta conciencia de que hay la clase de amor a Dios, a tus hermanos, a la pareja, a la familia. Pero sin el amor a uno mismo, entonces siempre vas a estar exigiendo más de los demás. Y los demás a lo mejor no lo van a entregar porque no tienen este concepto. Entonces, ¿qué hay que hacer? Disfruta de una sonrisa, disfruta del amor, disfruta de la plenitud, disfrútate a ti en esta experiencia. Y si tienes un dolor, no te preocupes, porque ese dolor es tu gran enseñanza para que puedas volver a sonreír y a resignificar tu existencia. Fíjate que desde las neurociencias en nuestro cerebro hay un pedacito y ahí es desde donde vivimos el miedo o el amor. Es decir, no podemos vivir las dos cosas al mismo tiempo. O vives desde el miedo o vives desde el amor, ¿no? Neurológicamente así sucede. Y base del amor en este caso es la confianza. La confianza a la vida, la confianza a ti mismo en este sentido de hace tiempo cuando pasé como por todo este proceso uno de los ejercicios que practicaba y que a veces sigo practicando porque esto no se acaba, este proceso de, ¿sabes? Desconectar con esta parte del amor y de la sabiduría. Creo que vinimos a eso y entonces es un proceso cítico el que seguimos. Era eso, ¿no? Yo confiar y cómo empecé a integrar de manera como biológica, ¿sabes? Como esta confianza, pues primero haciendo estos ejercicios virtuales como merolico a nivel como mental, ¿sabes? Y entonces se hace cuenta así, no sé, vamos a suponer que me haya quedado sin dinero. Entonces yo decía, yo confío en mi abundancia, ¿sabes? Entonces yo soy abundancia y yo confío en mi abundancia. Y me lo repetía y me lo repetía hasta que de pronto se va integrando. O sea, lo que me refiero es que es como cuando aprendes a caminar, ¿no? Aprendemos por imitación y por repetición. Entonces, si de manera natural no nos sale esa confianza aún o no nos sale ese amor aún, porque aunque lo somos quizá no lo alcanzamos a percibir en nosotros mismos, pues hacer esto de manera, ¿sabes? Como repetitiva y a lo mejor incluso mecánica al principio, también nos va a ayudar a integrarlo de manera como biológica para que podamos empezar a verdaderamente vivirlo. Entonces, para vivir el amor, pues hay que, ¿sabes? Como integrarlo y experimentarlo. Entonces, si no estamos logrando contactar, pues yo les sugiero que por lo menos de manera mental empecemos a hacer estos ejercicios, porque después se vuelven ya tan naturales y tan orgánicos que se integran de manera emocional y biológica naturalmente. Y bueno, para finalizar, porque ya se nos está acabando el tiempo, Javier, a mí me gustaría que nos compartieras una situación de vida en la que tú pudiste conectar con esta sabiduría y con este amor. Bueno, mira, es que muchas personas se dejan llevar y lo ponen hasta el límite en donde, pues tienes que actuar, tienes que perdonar, tienes que hacer, tienes que vivir, pero ¿cómo le hago? Ahorita lo que dijiste es mental, sí, pero también es generar esa voluntad. Ya no me quiero sentir así. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo tengo, como en este caso que te voy a platicar, yo tenía como un resentimiento contra mi hermano, porque no lo podía entender, ¿no? Y era así de que, ay, es que siempre me regaña, es que siempre pasa esto, es que yo enjuiciaba mucho a mi hermano, ¿no? Entonces, llegó un rayito de sabiduría así, ¡pum! Y de repente dije, a ver, todo esto que estoy generando aquí adentro me está intoxicando a mí porque él sigue en su vida y en lugar de ayudarme y ayudarlo, yo lo estoy jalando algo que yo estoy generando. Entonces, cayó la sabiduría de decir, a ver, tengo que hablar bien, actuar bien, amar bien, y el punto en donde no lo estoy haciendo es con mi hermano. Entonces, tomé las riendas de mi vida y dije, a ver, brother, hermano, necesito decirte, perdóname. ¿Por qué? Porque, pero no quiero que me digas nada. Perdóname, ¿por qué? Porque yo te enjuicié mucho, yo tenía una bronca contigo, pero te amo, brother, te amo, hermano. ¿Por qué? Porque sin ti mi vida no tiene un sentido, porque incluso en el coraje que yo te tenía, tenía un sentido, pero hoy ya quiero cambiar. Y cuando dije eso, empecé a vivir con plenitud, empecé a vivir con una conciencia, las puertas se abrieron. Él y yo ahora podemos platicar de una manera muy libre, sin juicios, sin barreras, y desde luego el beneficio es para él, para mí y para mi mamá. Porque a la hora de que ella nos ve platicar así, siente el gusto. Por eso se expande el amor con sabiduría. Porque hoy puedo decir que yo ya di un pasito, pero yo les hago una pregunta a todos los que están escuchando esto. ¿Qué pasito estás dispuesto a dar para poder vivir en plenitud, en amor? Porque es muy fácil enjuiciar, porque decimos yo no tengo esto, yo no escucho, yo no veo, John, ¿y dónde estás tú? O sea, sé consciente, sé sabio de ser tú mismo para poder platicar, para poder demostrar y para dar ese pasito de decir, quiero amarte como eres, no quiero cambiarte, porque me amo y porque sé lo que soy. Ese ejemplo, esa cosa que viví, ese momento de mi vida, ha sido como una chispa, pero esa chispa le da otra información a mi existencia. Y otra de las cosas que yo les puedo decir es, alimenten su mente, lean, estudien, visualicen, porque hay algo que detiene al amor, y eso es la ignorancia. La ignorancia de saber que eres, y eres un ser increíblemente bello. Y cuando tú lo repites y lo vives como lo estás diciendo Alma, cuando te lo crees y cuando lo estás repitiendo mentalmente, el arcángel Chamuel, el arcángel Miguel y el arcángel Jofiel, vienen y te protegen con esos tres colores y te dicen, tienes razón, puedes avanzar con sabiduría porque eres amor. Hay algo que te va a servir mucho, mentalmente, visualízate lleno de luz, mentalmente, visualízate con todas las oportunidades, porque si tienes amor, tienes todas las oportunidades de hablar, tienes las oportunidades de generar un trabajo, y de crecer en economía, y muchas cosas más. ¿Cómo ves? Pues claro, se van abriendo todos los caminos, y no nada más a la parte en donde nos sentimos atorados, se abren todos los caminos hacia, es expansivo, es que este ejemplo que tú das, por ejemplo, de tu hermano, impacta directamente a tu hermano, a ti y a tu mamá, pero también impacta a todos los que están alrededor de ustedes, ¿no? Incluso a lo mejor con tu ejemplo, está impactándome a mí, y a lo mejor a la gente que nos está escuchando. Entonces, me encanta que hayas traído esto de la voluntad, porque sí, es el primer paso, ¿no? Esta voluntad, primero me hago consciente de que no me gusta, de que quiero cambiar, de dónde no me siento bien, de dónde siento que es un caos, de dónde siento que no estoy conectando con mi amor, o sea, con el amor que yo porto, y después esta voluntad, ¿no? De abrirme, y de decir, sí quiero, o sea, me abro, porque parte de la, pues es nuestro chakra, ¿no? En nuestro chakra corazón el que se cierra, y parte de acceder a esa fuente, pues también es la apertura, de poder acceder a esa fuente, ¿no? Sin esa voluntad de abrirme hacia eso, pues difícilmente lo voy a percibir, porque a lo mejor puede pasar delante de mí, y yo que ni me doy cuenta, porque estoy totalmente cerrada. Entonces, esta voluntad, esta apertura de la que tú estás hablando, me parece maravillosa, y me parece también maravilloso el tema del amor, porque me encanta que sea expansivo, o sea, una vez que tú te haces consciente, una vez que tú tocas con esa sabiduría, no nada más es para ti, o sea, se nos olvida que somos parte de una conciencia universal, y ese acto de conciencia que yo emito en mi ser, se irradia para los demás, y para las demás. Así es que, qué bonito tema, qué bonito amor, yo los dejo con esta reflexión de, ¿en dónde te sientes en este caos? ¿En dónde te sientes desconectado con el amor? Y visualiza, como dice Javier, ¿no? Una escena en la que haya llegado a ti la sabiduría que te permitió contactar con el amor. Todos tenemos un evento como el que nos platicó Javier con su hermano, ¿no? Todos tenemos un momento, una experiencia en la que hemos contactado con esa sabiduría y con ese amor. Si hoy no lo estás logrando ver, pues cierra tus ojos, medita, y haz esta visualización de dónde ya pudiste conectar en algún tiempo pasado o en alguna otra ocasión. Y bueno, vamos a ir cerrando el programa, y para esto los quiero invitar a esta sección, que se llama Un Acto de Amor al Día. Ama tu cuerpo presenta Un Acto de Amor al Día, con nuestra coach de vida y alimentación consciente, Alma González. Practicar Un Acto de Amor al Día dedicado y especialmente para ti, te ayudará a sentirte feliz, a estar en armonía y a subir tu nivel de vibración. Realiza Un Acto de Amor para ti todos los días de tu vida. En esta semana en Un Acto de Amor al Día, te invito a amarte. Ámate por sobre todas las cosas. Haz de ti tu prioridad. Todo empieza en el amor que tienes hacia ti mismo. De ahí parten tus relaciones, tus miedos, tus triunfos. Decide amarte hoy y para siempre en primer lugar. Y bueno, pues de ahí parte, de amarnos a nosotros mismos, para contactar con esta sabiduría. Y bueno, Javier, ¿en dónde te podemos encontrar? ¿Qué tipo de terapias das? ¿Y cuál sería tu mensajito final para este programa número 60 de Apetito por la Vida? Número 60 que tiene que ver con la conexión con el arcano número 6, que es el amor. Y a mí me pueden contactar por medio de Facebook como Javier Montiel, con X se escribe Javier. Y me pueden mandar un mensajito por si ustedes quieren ver cómo pueden vivir más el amor o la sabiduría, al WhatsApp 722-512-8332. Y de esta manera, bueno, pues el mensaje final será, si tú estás aquí, en esta tierra, en este mundo, en este espacio, en este aquí y en este ahora, aprovecha el amor que hay en el universo. Ese amor te va a dar la sabiduría para contestar, ¿qué hago aquí? ¿Por qué estoy aquí? ¿Y qué es lo que puedo hacer? De ahí va a venir el gran cumplimiento de tu misión. Pero la gran misión de cada ser humano es aprender a vivir. Y si estás aquí y ahora y escuchando esto, pues juntos vamos a aprender a vivir para que este mundo sea mucho mejor. Muchas gracias por ese mensajito final. Bueno, ahí están todas sus redes. Y yo los quiero invitar a www.amatucuerpo.com.mx y en todas mis redes sociales como Ama Tu Cuerpo con Alma. Trabajamos en Ama Tu Cuerpo, básicamente el amor al cuerpo, el amor a la comida, volvernos enamorar de nosotras mismas, de nosotros mismos y de la comida. Y sobre todo poder conectar, porque ese desamor que sentimos, esa culpa, ese juicio que a veces hacemos comparado con los estándares de belleza que vemos afuera, pues es una desconexión total de nuestro cuerpo con nuestras emociones, con nuestra alma y con nuestra mente. Así es que el trabajo de Ama Tu Cuerpo, más allá de darles un plan de alimentación y mucho más allá de solo decirles que están chulas y bonitas, básicamente es volver a conectar estos cuerpos por los que estamos compuestos, hacer esta integración de mi cuerpo espiritual, físico, mental y emocional para poder empezar a brillar y después pues ya ayudarnos de esos hilos corporales que vienen para mostrarnos justo esa desconexión en la que les estoy platicando. Y bueno, agradecerles a toda la gente que nos acompañó a través de Facebook, a través de Clubhouse y también a través de Radiopasión, les mando un saludo enorme, los invito a que visiten www.radiopasion.com Hay muchísimos programas de viaje, de cocina, de entretenimiento, de muchas cosas que seguramente alguno de ellos te va a conectar y bueno, pues nada Javier, decirles a todos que muchas gracias por acompañarnos, nos vemos la próxima semana. Mi nombre es Alma González y esto fue Apetito por la Vida. Les mando un fuerte, fuerte, fuerte abrazo. Apetito por la Vida. Están escuchando Radiopasión US Seduciendo tus sentidos Y es so sexy Ah, ha, 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 ha Gracias.